La ministra de Planificación, Pilar Garrido, explicó hoy en el Congreso los pormenores de la Ley Marco de Empleo Público, con la que pretende introducir cambios importantes a la labor de los funcionarios estatales. Parte de los ejes será una evaluación de desempeño más estricta y el cambio paulatino al régimen de salario único. Número uno, que hay que evolucionar hacia un sistema de compensación más transparente y sostenible, que esté basado en el desempeño, incluyendo incentivos no monetarios y que el actual sistema de compensación tiene que ser simplificado, iniciando una transición gradual hacia un sistema de salario único. Y esto tiene que, luego otra de las cosas que señala también es que tiene que haber, que no se puede perjudicar a ningún funcionario público en ello, sino de que lo que se trata es de empezar este proceso que es de largo plazo para garantizar esa situación. Garrido también destacó la necesidad de regular el régimen salarial, que permite disparidades considerables. En que señala que hay diferencias abismales entre funcionarios públicos, que estamos hablando de que más de 200 pluses salariales han contribuido a generar muchas brechas y que si tomamos personas que realizan el mismo trabajo en diferentes instituciones, gobierno central y una autónoma, por ejemplo, hay diferencias de más de un millón de colones, de más de un millón y medio de colones y también se hacen los análisis hacia más altos niveles dentro de la jerarquía institucional, se van a dar cuenta de que también hay muchas brechas, funcionarios que tienen menores responsabilidades y que ganan muchísimo más que sus jefres o gerentes en la institución. La ley marco para reformar el empleo público se discutirá en la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso. La ley marco para reformar el empleo público se discutirá en la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso.